Bienvenidos y bienvenidas a la lectura del primer capítulo de esta novela, Cuando el grano era chiquito, escrita por el autor Ricardo Lézar. Había una vez un chico que vivía en una pequeña aldea llamada Buenos Aires, en el virreinato del Perú. Sus papás le habían puesto cinco nombres, pero todos lo conocían como Manuel. No bien oía el silbido característico del tío, como se llamaba entonces a los vendedores ambulantes de golosinas. Salía corriendo a gastar el medio real que había ahorrado en la semana. Nadie hubiera dicho que ese muchachito rubión con el tiempo sería un héroe. En estos cuentos, al menos, Manuel no es más que un chico, un chico como vos. Sonaron las campanas de Santo Domingo. Repiquetearon las campanas de San Juan. Tocaron las campanas de San Nicolás de Bari, que estaba más lejos. Don Doménico sacó el reloj del bolsillo del chaleco. Eran las dos de la tarde. No siempre las campanas repicaban puntualmente. A veces los sacristanes se adormecían y quedaban colgados de los badajos. Hasta el reloj de Don Doménico se dormía de vez en cuando. En Buenos Aires, el único reloj exacto era el sol. Los que funcionaban como un relojito eran los Belgrano. Seguían puntualmente las campanadas. A las doce, las campanas anunciaban el mediodía. Florencia entonces se peinaba. No era tan simple como parece, porque la niña tenía una cabellera negra, larga, larguísima. Tan larga que cuando la soltaba y sacudía la cabeza, parecía que se hacía de noche. Florencia tenía 17 años. Era la primogénita de los Belgrano. Estaba a punto de casarse y hacía rato que cosía y bordaba su ajuar de novia. En aguas con puntillas, camisones primorosos, panuelos blancos como espuma de mar. Y la cabellera, claro. La cabellera era importantísima para una novia. Doña Pepa, la mamá Belgrano, estaba preocupada por el casamiento cercano. Insistía en que Florencia se peinara mil veces diarias con un cepillo de mango de plata. Mil veces. Ni una más, ni una menos. Cepilla que cepilla a las 100 cepilladas, Florencia se cansaba. De modo que le tocaba el turno a su hermana Josefa, de 11 años. Cepilla que cepilla. A las 100 cepilladas, a Josefa le dolía el brazo. Era la vez de Doña Pepa. Cepilla que cepilla. Le tocaba de nuevo Florencia. Y así vuelta a empezar. Cepilla que cepilla hasta... 998, 999, mil. Mil cepilladas. La cabellera de Florencia quedaba hecha una maravilla. Llena de brillitos como una noche estrellada en el campo. Aunque su hermana Josefa estuviera harta. Lo cierto es que el cepillado terminaba cuando... Los campanarios anunciaban las 2 de la tarde. En ese momento, Don Doménico, el papá Belgrano, miraba su reloj de bolsillo. Como por embrujo justo entonces, sus hijos, Carlos y José, entraban por la puerta, siempre abierta de madera. Llegaban del colegio de Reales Estudios, que estaba a menos de dos cuadras. Ya habían dejado de ser chicos. O casi. Porque tenían 14 y 13 años. Domingo de 7, Hacía rato que había vuelto de la escuela de Dios. El que no estudiaba todavía era Manuel. Bah, ese chiquitín rubión, de solo 5 años que se llamaba. Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano. Parece que los papás no encontraron más nombre que para ponerle. ¿Quién sabe en qué correrías andaba Manuel cuando sonaron las campanas de las dos? Doña Pepa no lo dejaba salir solo ni siquiera a la plaza mayor que estaba apenas a tres cuadras. De modo que quizás estuviera potreando en el patio trasero o tal vez prendido a la falda de la morena Toribia. Que de vez en cuando le permitía hundir el dedo en la tinaja de miel. Al último talán, todos a la vez, como engranajes obedientes de un reloj, marcharon a la sala. La primera fue Doña Pepa, la mamá. Estaba embarazada de nuevo. Manuel los acordaba de haberla visto sin panza. Eran un montón de familia. Después vinieron los chicos. En Malón, como solían hacer cuando era la hora del almuerzo. La mesa era una tabla. En la cabecera, el sillón de Don Doménico, el papá. En la otra, una silla modesta para Doña Pepa, la mamá. A los dos lados, dos largos bancos de madera para los chicos. Salvo los que no tenían edad para almorzar con los grandes. Francisco de cuatro, Joaquín de dos y María del Rosario, que era una bebita. Los chicos se fueron acomodando en los bancos en un orden riguroso, de mayor a menor. Florencia con su cabellera nocturna. José y Carlos con un gesto como de coroneles, que es lo que serían con el tiempo. Josefa, todavía aburrida de cepillar a la hermana. Domingo, que se moría de hambre. Y Manuel. Al lado de Doña Pepa, Corsario. Corsario era un perro sin pelos que en invierno dormía a los pies de mamá Belgrano. Porque era calentito. Él también acudía con las campanadas de las dos. Porque a veces le daba un hueso de caracú. Toribia había dispuesto la mesa. Delante de cada uno, una escudilla. Ante Don Doménico, una botella negra con vino. En el medio, una jarra con agua y un único vaso de vidrio grueso, alto. Que se pasarían unos a otros porque las copas eran para las fiestas. Los Belgrano eran adinerados. De modo que en la mesa había algún que otro tenedor y algunas cucharas de plata. Aunque no se usaban demasiado. Los chicos horvían la sopa del borde de la escudilla. Y la carne del puchero había horvido tanto que se deshilachaba. Era fácil comerla con la mano. Eso sí, debían hacerlo con tres dedos. Como mandaban las reglas de urbanidad. Don Doménico miró a ver si todos estaban sentados en sus puestos en silencio y con la debida compostura. Estaban. Consultó el reloj. Eran las dos y siete de la tarde. Dio dos palmadas. Y apareció Toribia con la primera fuente de puchero. ¡Oh! La fuente pasó de mano en mano. Siempre siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Primero Don Doménico, claro. Y después hacia la derecha. De modo que Florencia era la segunda. Carlos el tercero. Y así hasta llegar a Manuel, que era el último. Un choricito. Un pedazo de panceta. Una pata de gallina. Una papa. Cuando la fuente llegaba a Manuel no quedaba mucho que elegir. Pero después vino otra fuente y aún una tercera. Mientras tanto, los grandes hablaban cosas de grandes. Los chicos no podían hablar si los papás no se dirigían a ellos. Carlos y José, que estaban sentados juntos, se pellizcaban por debajo de la mesa y se reían como tontos. Domingo, a dos carrillos. Florencia parecía más preocupada por su cabellera que por la comida. A cada rato movía la cabeza para sentir la caricia de su cabello en los hombros. Corsario atendía el recorrido de las fuentes con una ilusión de huesos en la mirada. Cuando Toridia trajo los postres hubo una exclamación callada de alegría. Los belgranos eran muy, muy dulceros. En la primera fuente había fritos de papa espolvoreados con azúcar, buñuelos salpicados con miel y pastelitos con crema. Los pastelitos con crema de Toridia. Uno se los metía en la vodka y sentía como un sabor dulce. A tobogán en la plaza. En la fuente había seis pastelitos. Florencia se sirvió el primero. Carlos el segundo. José el tercero. Josefa el cuarto. ¿Y Domingo? Domingo se sirvió dos. No vale, gritó Manuel, que se había quedado sin pastelitos. Domingo puso cara de... Yo no fui. ¿Qué pasa? Preguntó Don Doménico. No vale, padre. Volvió a gritar Manuel, que estaba enojadísimo. ¿Domingo? Baje el tono, amiguito. No se haga el gallo conmigo. No, padre. Lo que pasa es que este orden es injusto. ¿Injusto? Vea usted, padre. Si los pastelitos se reparten siguiendo el orden de reloj en que estamos sentados, ¿los más grandes pueden agarrar más? Exactamente cuando Manuel estaba diciendo agarrar más, Toridia se aproximaba a la mesa con una enorme olla de compota de duraznos. La olla era pesadísima. El líquido se movía de allá para acá, de acá para allá, a cada paso cansado de Toridia. La morena venía vigilando con dificultad que el líquido no se derramara. Ya estaba cerca, cerquita de la mesa. Y en ese preciso instante, Florencia sacudió su cabellera. Toridia se sobresaltó. Sintió que se le venía la noche de la cabellera encima. Trastabilló. Y la olla saltó de sus manos. Rebotó sobre la mesa. Y mientras rebotaba, lanzaba al líquido espeso y viscoso a todas direcciones. Florencia, ¡ay! Gritó al sentir el líquido pegajoso sobre su cándido vestido blanco. Carlos y José se levantaron de un salto y el banco en el que estaban sentados cayó con un gran estrepito hacia atrás. Los duraznos patinaron sobre el mantel. Domingo intentó salvar sus dos pastelitos de la compota que se esparcía sobre la mesa, pero fue inútil. Corsario, feliz. La mía la compota derramada en el piso. Ese día, se paró el reloj de Don Doménico. Tan enojado estaba. Tan enojado. Te invito a continuar leyendo el siguiente capítulo en el próximo video.